Hola que tal amigas y amigos de Iberoamérica, es un placer saludarlos esta mitad de semana y por supuesto llevarles lo más relevante de nuestra región. Saludo con mucho gusto a mi compañera Ana Cristina Olvera, Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Omar, como siempre, el placer de saludarte también es mío, pero sobre todo agradecer a nuestra audiencia, a la que nos acompaña en esta emisión. Hoy es miércoles 18 de abril del 2018. Hemos inicio con la información. Nominan a Miguel Díaz Canel como nuevo presidente de Cuba. Venezuela pone en marcha un macrooperativo para detener el tráfico de papel moneda. Perú promulga ley marco para combatir al cambio climático. Argentina otorgará becas educativas a los familiares de los tripulantes del submarino desaparecido Ara San Juan. La secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan inicia gira de trabajo por Costa Rica. Y en los deportes, Guadalajara venció a Toronto en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. La Asamblea Nacional de Cuba inició una sesión de dos días para elegir al nuevo presidente de este país, que luego de seis décadas dejará de estar en manos de la familia Castro. Luego de juramentar su cargo, los 605 diputados que conforman la Asamblea propusieron al actual primer vicepresidente Miguel Díaz Canel, de 57 años, como nuevo mandatario. En nombre de la Comisión de Candidaturas Nacional, de proponerles para presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, al compañero Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez. Díaz Canel cuenta con una rica trayectoria, acorde con la generación nacida después del triunfo del primero de enero de 1959. Y se ha ido forjando y creciendo con la revolución, desde sus inicios como dirigente estudiantil, hasta primer secretario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Villaclara, y segundo secretario en su dirección nacional. Bueno, pues con esto prácticamente está decidida quién será decidido, quién será el próximo presidente de Cuba. Los diputados también iniciaron su novena legislatura y eligieron a los miembros del Consejo del Estado. Sí, sí, pese a que la Asamblea Nacional propuso a Miguel Díaz Canel como el nuevo presidente de Cuba, el nombramiento oficial se dará hasta mañana. Recordemos que quienes designan al nuevo mandatario son los 31 integrantes que conforman el Consejo de Estado. Este es el órgano que actúa en nombre del Parlamento y tiene además competencias para dictar decretos, leyes, aprobar indultos y designar a los diplomáticos en el exterior. Y precisamente para hablarnos de este proceso, ¿quién mejor que el embajador Ricardo Pascua? Es precisamente ex representante de México en Cuba. Ricardo Pascua, es un placer saludarte, gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al día. Muchas gracias, buenas tardes. Ya lo habías anunciado en una llamada anterior que tuvimos también en este espacio, habías pronosticado que Díaz Canel iba a ser presentado prácticamente como el nuevo presidente. Desde tu perspectiva, ¿cómo impactará esta personalidad, este individuo que precisamente ya no tiene el nombre o el apellido Castro? Bueno, yo creo que aún está por verse exactamente el peso político específico del nuevo presidente de Cuba. Porque si bien representa una nueva generación en el poder, por un lado, él nació, como ustedes acaban de decir, después de la revolución. Pero también él no tiene el apellido Castro y eso en sí representa también un cambio. Sin embargo, no es claro si es un cambio cosmético o generacional o si es un cambio de fondo. Esto lo digo porque no está claro aún cuál es la composición, por ejemplo, del nuevo parlamento cubano, que es el poder popular. No es claro porque lo que presenciamos en los últimos dos años en Cuba fue un verdadero conflicto entre los hermanos Castro, entre Fidel y Raúl antes de que falleciera Fidel, sobre el rumbo que había que seguir con la revolución. Me refiero a una reunión del Comité Central que se hizo en marzo del 2016, donde se presentó Fidel e hizo que el Comité Central rechazara la negociación que había hecho Raúl con Obama, argumentando que era una negociación que entregaba aspectos fundamentales de las conquistas de la revolución cubana y que no estaban dispuestos a aceptar eso. Pero en el fondo lo que se estaba discutiendo era entre un sector inmovilista del Comité Central del Partido Comunista Cubano, que no quiere el cambio, que no quiere una transformación y otro sector más aperturista que plantea que era necesario. Entonces se presentó, se planteó un conflicto que está abierto y es un conflicto que en sentido estricto no está resuelto. Entonces el nuevo presidente de Cuba está inserto en una discusión y una disputa entre poderes que no han logrado en realidad inimir el rumbo que debe seguir la revolución cubana o abrirse planteando un esquema de lo que yo llamaría un socialismo de mercado o continuar con el modelo de socialismo cerrado al mercado mundial. Y esta disputa que tuvieron los dos hermanos Castro sigue planteado y no está resuelto. Entonces la pregunta obligada es ¿qué poder político real tiene el nuevo presidente de Cuba, que no es de la familia Castro, para resolver este conflicto? ¿Tiene o no la fuerza o va a tener la fuerza política suficiente para inclinar la balanza hacia un lado u otro? Pues no está claro y eso lo vamos a ver, yo creo que relativamente pronto, más pronto que tarde, pienso, viendo si es capaz de tomar medidas, insisto, en el modelo de socialismo de mercado o si será de hecho un continuismo de cómo han estado las cosas. Entonces este es el dilema, un poco entre aperturismo y continuismo y como no está resuelto este tema, pues vamos a ver cuál es la fuerza real que tendrá Díaz-Canel para dirimir este conflicto. Finalmente el comentario es que Raúl Castro, si bien deja la presidencia, sigue siendo el secretario general del Partido Comunista Urbano, que es constitucionalmente quien dirige a la sociedad, el partido, es realmente el poder, sigue siendo el poder principal en la política, el poder político en la sociedad cubana. Entonces Raúl sigue teniendo un peso específico muy importante y habremos de ver conforme avanzan los procesos si pudo colocar en el Parlamento suficientes elementos a favor de su modelo que era abrir hacia este socialismo de mercado o si van a seguir en la ruta del socialismo autóctono, digamos, sin globalidad. Pues un cambio que sigue arrojando muchas incógnitas de cómo será el futuro de Cuba. Le agradecemos mucho Ricardo Pascual por haber estado con nosotros, siempre muy agradecido por sus palabras, con tanta experiencia usted como embajador y por supuesto como conocedor de la política e historia de Cuba. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Eso en Cuba. En otros temas, Bolivia asumió el ejercicio efectivo de la presidencia pro-témpore de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. La Cancillería Boliviana calificó al organismo como una apuesta para desarrollar una identidad y ciudadanía de la región, así como un espacio de integración cultural, social, económico y político para los más de 400 millones de personas. Por su parte, el presidente Evo Morales se comprometió a trabajar por lograr la armonía y la paz en la región, esto a través de la participación y el consenso. Y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, hizo un llamado a la unidad para combatir a los grupos criminales que operan en la frontera con Colombia. También pidió la colaboración de varios países para reforzar la seguridad en la zona limítrofe. Esto tras los recientes secuestros y atentados que han dejado siete ecuatorianos muertos. Somos un país de paz. Somos un país que en este momento requiere, como nunca antes, una unidad para poder combatir a un enemigo invisible. Invisible, pero que podemos visibilizarlo si es que tenemos la tecnología y los conocimientos que con toda seguridad nos van a proporcionar los amigos embajadores de parte de los países a los cuales se representan. Por su parte, la policía de Ecuador dio a conocer que, de acuerdo con las recientes investigaciones, todo indica que la pareja de ecuatorianos secuestrados recientemente por un grupo disidente de las FARC fue tomada como rehén en territorio colombiano. Y en Colombia, el exguerrillero de las FARC, acusado de narcotráfico, Jesús Santrich, fue trasladado a un pabellón de máxima seguridad en la cárcel de La Picota, esto en el sur de Bogotá. Partió de la sede de la Fiscalía Nacional en medio de un fuerte operativo de seguridad. Esto se dio horas después de que Marlon Marín, sobrino del líder del partido de las FARC, Iván Márquez, viajó a los Estados Unidos para delatar al exrebelde, quien participó también de los diálogos de paz con el gobierno colombiano. Recordemos que Washington solicita la extradición de Santrich, a quien acusa de trasiego de 10 toneladas de cocaína a ese país. Y en Brasil, el Tribunal Supremo ordenó que se juzgue al exsenador y excandidato presidencial Esio Neves por los delitos de corrupción pasiva y obstrucción a la justicia. Estos relacionados con los sobornos multimillonarios revelados por la operación Lavallato. Tras darse a conocer el fallo, Neves aseguró que no cometió ningún delito y que así lo demostrará a la justicia. El gobierno de Venezuela anunció el despliegue de un operativo de inteligencia y seguridad nacional denominado Manos de Papel. El objetivo es luchar en contra de las redes de contrabando de papel moneda que afirman buscan boicotear el nuevo cono monetario que entrará en vigor el próximo mes de junio. Como parte de este operativo se han realizado allanamientos de más de 590 empresas implicadas en la venta de billetes. Tenemos 86 personas capturadas y tenemos 112 órdenes de aprehensión contra ciudadanos que están directamente comprometidos con esta operación Manos de Papel. Esta operación es catalogada como una de las más grandes en la historia de Venezuela en contra del crimen organizado transnacional. Y autoridades de Guatemala trabajan en conjunto con Israel para afinar los detalles del traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. De hecho, el presidente Jimmy Morales tiene planeado bajar el próximo 16 de mayo a la inauguración de la nueva sede diplomática. Así lo informó la canciller del país centroamericano, Sandra Joel. Recordemos que en diciembre pasado el gobierno guatemalteco anunció la decisión del cambio de sede de su embajada en Israel luego de que así lo hiciera también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, promulgó la ley Marco del Cambio Climático. Con esta ley se busca reducir la vulnerabilidad del país sudamericano a las consecuencias de los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Esta ley nos permite mirar con optimismo nuestro futuro y hacerle frente al cambio climático de manera unida y firmemente convencido de que un país climáticamente responsable es un país que crece, que tiene visión de futuro. Recordemos que Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático y por ello la importancia de que se convierta en la primera nación de la región en tener una ley de este tipo. Esta ley Marco es la primera en Sudamérica luego de la entrada en vigor del Acuerdo de París del año 2016 reafirmando la apuesta del Perú por el desarrollo sostenible en beneficio de los presentes y de las futuras generaciones. El objetivo principal de esta norma es reducir la vulnerabilidad del país frente al cambio climático y aprovechar las oportunidades de crecimiento con una emisión menor de carbono. Y representantes de los países miembros del sistema de integración centroamericana, el SICA, se encuentran reunidos en República Dominicana. Esto con el objetivo de adoptar el modelo de esa nación de compras y contrataciones públicas inclusivas y sostenibles. Entre hoy y mañana los asistentes también abordarán la vinculación con las pequeñas y medianas empresas, sectores públicos, así como el empoderamiento económico de la mujer. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, firmó un decreto por medio del cual se implementará una beca en educación para los hijos de 44 tripulantes del desaparecido submarino Ara San Juan. Este apoyo se mantendrá hasta que cumplan 25 años y será prorrogable previa acreditación de la continuidad de los estudios. De acuerdo con el gobierno del país sudamericano, debido a la situación que atraviesan los familiares de los marinos, resulta pertinente brindarles asistencia económica para permitir el desarrollo de sus hijos, en este caso educativo. Aclaró que la beca será no remunerativa e intransferible. Y es tiempo de la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Dos niños de los 10 programados con problemas cardíacos fueron operados con éxito en la mascota por médicos cirujanos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, España. El primer día que estamos aquí, junto con el equipo local, pasamos consulta en el dispensario a los niños que previamente han seleccionado los cardiólogos de la mascota y hacemos un calendario para poder realizar a lo largo de la semana dos niños al día. El plan inicial es realizar 10, aunque en las misiones anteriores no pudimos realizar más que 8, debido a que se quedó ya totalmente llena la UCI que dispone de 8 camas. De hecho, la evaluación de los niños es un proceso, los niños vienen a su primera consulta, a la consulta externa, en donde es evaluado por el cardiólogo y se define si tiene o no una cardiopatía. Generalmente vienen por cianosis, que es lo que nosotros llamamos, o las personas llaman que está moradito, que se pone muy azul, esa es la cianosis. Otros niños son enviados porque se les capta en algún momento un ruido extraño, como es el soplo. Padres de familia, destacan la labor de la brigada extranjera que está en Nicaragua. Bueno, pues me parece muy bien, verdad, dándoles la esperanza a todas las madres, más que todos, verdad, y a los padres, de tener esta pequeña operación para que ellos crezcan, verdad, sanamente. Según los calenos, esta es la tercera vez que realizan jornada de cirugía complejas para brindar solución a niños con problemas en el corazón. Muchísimas gracias al Canal 6 de Nicaragua por esta colaboración. Y en la Ciudad de México fueron presentados los ganadores de la primera convocatoria de proyectos de preservación, acceso y salvaguarda del patrimonio sonoro, fotográfico y audiovisual. Este es un esfuerzo impulsado por el programa Ibermemoria y que busca proteger los acervos históricos de los países de la región. El concurso se dividió en dos categorías. En la primera, dos propuestas argentinas fueron las galardonadas. De la categoría A, preservación y acceso documental, al proyecto digitalización, restauración y acceso público de archivos sonoros de carácter etnográfico, realizados por el musicólogo argentino Carlos Vega y sus colaboradores entre 1931 y 1965. El segundo proyecto que ha sido determinado por el comité es el proyecto Archivo de la Memoria Transargentina. En la segunda categoría obtuvo el premio una iniciativa conjunta entre Argentina, México, Brasil y Uruguay. De la categoría B, profesionalización, formación y capacitación, el proyecto que fue elegido fue Cine, Modernidad y Memoria, Taller Estancia para la Preservación Digital de Materiales No Ficción Latinoamericanos. Los premios que consisten en 20 mil dólares para la primera categoría y en 8 mil para la segunda serán entregados durante una ceremonia a realizarse la primera semana de mayo. Y este miércoles, Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, inició una visita oficial de tres días a Costa Rica. Se reunirá con el actual presidente Luis Guillermo Solís y posteriormente con el mandatario electo Carlos Alvarado y la vicepresidenta electa Epsi Campbell. De lo harán sobre el fortalecimiento de la cooperación regional en el país centroamericano. Además, la titular de la CEGIP participará en la Asamblea Plenaria de la Unión de Ciudades Capitales junto a alcaldes iberoamericanos. Y en Quito, Ecuador, se inauguró la Asamblea Plenaria de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana. Esta reúne a los presidentes de las Cortes y consejos, miembros de los 23 países de nuestra región. Durante el encuentro se firmará una declaración formal para el fortalecimiento de la justicia juvenil y otra para impulsar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Vamos a hacer una breve pausa. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, arroba Ibero al día y en Facebook, Iberoamérica al día. Esperamos sus comentarios y no se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está listo nuestro compañero Jorge Rubio con toda la información de los deportes. Jorge, un placer saludarte. Igualmente, Omar, Ana, muy buenas tardes, buenas noches, amigos de Iberoamérica. El día vamos con la información deportiva. Antes de ir con la Liga de Campeones de la CONCACAF, lo que pasó con Saúl Canelo Álvarez, el boxeador mexicano, que como era de esperarse, fue suspendido al dar positivo en dos controles antidopaje que él se realizó de forma voluntaria en el mes de febrero. Hoy la Comisión Atlética de Nevada hace una reunión. Ya se había anunciado que este día iba a ser clave para el Canelo y ha decidido suspender por seis meses al pugilista mexicano. La suspensión corre a partir del 17 de febrero, por lo que podrá estar listo para una posible, muy probable pelea ante Gennady Golovkin el próximo 15 de septiembre. El kazajo lo iba a enfrentar en la versión 2 de este combate el día 5 de mayo, pero por esta situación del dopaje no lo pudo hacer, así que suspendió el Canelo Álvarez seis meses, pero retroactiva la suspensión a partir del 17 de febrero. Vamos con la Liga de Campeones de la CONCACAF. La gran final, partido de ida en Canadá, Toronto en contra de Guadalajara de México. Aquí está la jugada por la banda, el centro de Alan Pulido y de esta forma Rodolfo Pizarro al minuto 2 hace el 1 por 0, el gol de empate, el centro de Delgado y cerraba Jonathan Osorio, el canadiense al 19 y ahí después al 72, Alan Pulido intenta centrar la pelota, le sale un verdadero golazo, vean nada más cómo va haciendo la comba la pelota, 2 por 1 le gana Guadalajara a Toronto y es importante porque los goles de visita podrán ser factor para el partido de vuelta que se jugará el próximo 25 de abril. El equipo defensivamente se comportó excelente. No, quedan 90 minutos todavía en el fútbol siempre que hay dos partidos, los resultados quedan totalmente abiertos. Sí, con la única verdad es que ya nos conocimos, ya nos enfrentamos, entonces jugar un segundo partido te da un poquito de beneficio. Vamos ahora a la jornada 3 de la Copa Libertadores, Millonarios en contra de Deportivo Lara, triplete de Airon del Valle al 20, al 35 y al 79, antes al 67, Eliezer Quiñones hizo también anotación, así que Millonarios le gana 4 por 0 a Deportivo Lara. ¿Qué tendremos? O más resultados, mejor dicho, de la Copa Libertadores también en esta jornada 3, Defensor Sporting 3-1 a Mónaga, Cerro Porteño 0-0 con Gremio, hoy The Strongest en contra de Atlético Tucumán, también tendremos Libertad contra Peñarol en el Grupo G, Independiente contra Corinthians, Grupo de Flamengo en contra de Santa Fe, Copa Sudamericana, también habrá actividad en la primera ronda, Estudiantes de Mérida en contra de Temuco, a las 18.15 horas, tiempo de Caracas, vamos a cambiar de tema y vamos al Masters 1000 de Monte Carlo, Rafael Nadal venció en dos sets, por 6-1 y 6-3 al esloveno, Alijaz Bedén y en el duelo de españoles, Roberto Bautista Gutzu, pero 6-3-7-6 a Feliciano López y avanzó a la tercera ronda en más resultados, desde Masters 1000 de Monte Carlo, Monte Carlo en la segunda ronda, Marin Silic derrotó 6-3-7-6 a Fernando Verdasco, Filip Colcho River, Albert Ramos Viñola, Richard Gasqueta, Diego Schwarzman y András Zepi venció a Guillermo García López, vamos al básquetbol de la Euroliga, uno de los peores partidos del Real Madrid en su historia fue en los cuartos de final y perdió 95-67 ante el Panathinaikos, los berengues se fueron abajo en el marcador 20-0 en tan solo los primeros 5 minutos, iniciado el encuentro y después ya perdieron con el resultado que les acabo de mencionar, mientras tanto el Fenerbahce Estambul acaba de ganar 82-73 al Vasconia Victoria Gasteiz. Hasta aquí la información deportiva, que tengan excelente tarde, excelente noche, regreso con ustedes, Ana y Omar. Muchísimas gracias, Jorge, y también gracias a ustedes por acompañarnos esta mitad de semana, se nos terminó el tiempo, llegamos al final de esta emisión, pero antes de poner punto final, ¿con qué nos quedamos, Ana Cris? Así es, Omar, hoy nos despedimos con música del cubano Benny More, y esto que se titula ¿Qué bueno baila usted? Lo esperamos mañana con más informaciones. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!